Hey chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Dexter P y por primera vez estoy probando el Roleplay de GTA y bueno, este es uno de los servidores que he probado, he probado algunos y la verdad es que me hago mucho el lío, me hago muy... bueno, un mogollón de lío y este es uno de los que más me ha gustado, ¿vale? Puede que la intro no me dejen subirla a YouTube, pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? porque la intro me gusta muchísimo, vamos a ver si la podemos dejar y si no, pues la cortaré Bueno, si no habéis podido ver la intro, la subiré aparte, cediendo los derechos y bueno, os lo dejaré como enlace en la izquierda arriba de la página Bueno, vamos a ver por qué me he quedado un poco por aquí... como veis, vaya pintas que tengo, esta no es la mía, ¿vale? Joder... No sé por qué me la han puesto así, pero bueno... Ahora vamos a ver si puedo... ahora... No sé por qué también sale un poco raro, pero bueno... Yo esta vez me he elegido piloto... Y... de profesión, ¿vale? Normalmente me pongo desempleado... Y bueno, ya he probado el avión... No me ha gustado mucho, no me ha gustado... O sea, es un poco raro, ¿vale? El jugar con teclado, porque no estoy acostumbrado Entonces lo que hago es... Es algo un poco extraño es... Juego con el teclado y juego con el mando, ¿vale? Algunas cosas las juego con el teclado y otras con el mando Por ejemplo, para pilotar o para conducir, prefiero el mando Mientras que para... Pues... Para hacer estas cosas, pues me vale el teclado Aparte, creo que con el teclado se maneja mejor ciertas cosas De este tipo de juego Vamos a intentarlo esta vez, a ver qué tal Pulsa, ¿eh? Para fijar un destino Y ahora me cambio al mando Porque piloto mejor el avión Bueno, vamos a... A ver un destino Aquí sí que es verdad que es como un poco más real En todos los sentidos Entonces hay que tener un poco más de cuidado En todo Porque, como veis, tengo menos 5.000 de dinero en mano Y 11.000 en el banco Tendría que haberlo sacado Porque... He estrellado el avión dos veces Estaba haciendo pruebas Pensé que era más cachondeo Pensé que era, pues, más estilo GTA Pero no es... No es igual No es igual Se parece mucho, pero no es igual Bueno, vamos a intentar ir a la ubicación Me he elegido piloto de las opciones que me dejaba Porque... Pues... Me suele dar bien Se me suele... Se me suele dar bien el pilotar, ¿vale? Entonces... Pues... He elegido piloto Pensé que era más de helicópteros y cosas así Variado Pero de momento He hecho dos pruebas y han sido con avión Las dos También sé llevar bien el avión Pero no es lo mismo que un helicóptero Y por hacer tonterías Me ha pasado antes Pues que... Que me he estrellado Me he estrellado Y... Solo por eso Aparte de que me quitan 2.500 Tienes que estar un buen rato Como 5 minutos esperando Para... Para eso Pero bueno Vamos a ver Luego hay muchas cosas que no entiendo, ¿vale? No sé Cómo conectar cosas Cómo quitar cosas Para que coma Sí que he comprado cosas Pero no sé darlas El tema del micrófono Lo tengo abierto Para grabar Y no sé si lo tengo abierto Como... Pero está escuchando el mundo Pero bueno Creo que quiere que aterricen este aeropuerto Sí, de Sandy Shore Así que voy a intentar coger un poco de ángulo Para aterrizar la pista A ver cómo se mueve Tanto ángulo no Vale, ahí está Sacamos ruedas Vamos frenando Y bajando Ahí estamos Y frena más Frena más Frena más Bien Vale Ya estamos Vamos a hacer un poquito Porque tengo que meterlo en el hangar Un poco más Un poco más Vale Ahora tengo que ir girando Y si no me equivoco Tengo que entrar bastante para adentro Vamos a ver Nos lo va indicando Nos lo va indicando Vuelve al hangar Y estaciona Vale Ahora es cuando tengo que volver al hangar donde he salido Y giramos de nuevo Posición Pista de despegue Pido permiso Para despegar Y despegamos Metemos Puedas Y volvemos Parece que es fácil Lo que no sé es que lo quedan Porque es lo que os digo Cuando volvía Me apetecía entretenerme Y me puse a hacer un poco el gamba Vale Y me estrellé Me estrellé con todos los edificios Me he intentado pasar entre ellos Y me estrellan Vale Pero bueno Más o menos Ahora os enseñaré una cosita Curiosa de este servidor de roleplay Que no lo tienen todos Como veis Las estrellas no sé ni lo que es Porque es mi primera partida Así Bueno Yo he entrado para ver lo que era Y pensar un poco Y decir Ostras Por lo menos Saber que botones tengo que darle Porque es un poco raro Para lo menos para mover un poco Y me he dado cuenta de eso Porque es El dinero es El verde es el que llevo en mano Lo de la derecha No sé si se refiere a los amigos O qué Sé que hay que buscarse su trabajo Vale Y te da unas opciones Que por esto mismo me he estrellado antes Así que esta vez no lo voy a hacer No lo voy a hacer esta vez Y Y bueno Hay mucho que son policía Creo que también lo preguntan mucho El policía y tal Buscan policías He entrado en algún servidor En el que he visto que Para comprar un coche Tienes que esperar a que llegue Algún usuario Alguna persona Y te lo venda Así que te deja verlos Los que hay Pero No te deja comprarlos Hasta que no Hasta que no llegue la persona Entonces tienes que estar preguntando A ver dónde hay Es lo que tiene que ser un poco Un poco bastante más real Vale Ahí es donde tengo que meterlo en el hangar Así que voy a coger ángulo Para aterrizar Voy a intentar aterrizar por la izquierda Vale Vamos a sacar un poquito más Y Vale Aquí ya hay pista Lo que pasa es que creo que estoy muy cerca No sé si voy a poder aterrizar No se me voy a estrellar Creo que voy a intentarlo de nuevo Voy a dar una vuelta Y lo voy a intentar de nuevo Si que me hubiera dado tiempo Pero No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Y ahora cuando aterrizes Enseñaré el mapa Uy Que mareo Uy Creo que me he pasado y todo Vale Bueno Vamos a girar Vamos a girar Vamos a ir frenando Vale Ahora si Hola Creo que ha sido un poco Bestia el aterrizaje Y derrapamos Porque tenemos que aterrizar aquí A la derecha Tenemos que meterlo en el hangar ese grande Donde hay muchas misiones Y bueno Aquí en este En el avión no sale Pero los coches Por ejemplo Tienen que llevar gasolina Hay que echarle gasolina Porque las personas Tienen que comer y beber Vamos a intentar meterlo aquí Vamos a ir frenando ya Un poquito más Un poquito más Un poquito más Bien He conseguido 125 puntos de experiencia Y dinero Solo me han dado Ciento Ciento y algo Que vergüenza Si me estampo Si me estampo es peor Hay cosas que le doy al botón Por la costumbre de correr Y se me pone lo del DNI Y cosas así Entonces es mejor Que Que cuando sea andando Pues Lo maneje directamente Con el teclado Se me pone hasta señalar Seleclar Tal 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 Bueno pues nada Vale Os voy a enseñar el mapa Vale Vamos a intentar correr Mientras señalo Cosas muy normales Igual que a la pega Oye esto es para escribir Perdón Mira aquí me lo ponía He ganado 135 Si tengo que hacer viajes Para recuperar los 5000 Que he perdido Bueno os voy a enseñar el mapa Vale Como veis es real O sea es imagen real La verdad es que está muy chulo Este tipo de mapa Se lo podían copiar un poquito O por lo menos Dar la opción en GTA Es como Realmente es como un GTA Mejorado Vale Faltaría algunas cosillas Pero A lo mejor el GTA 6 Se basa mucho en esto O algo así Bueno Como Como veis Hay muchas cosas curiosas Por ejemplo Esto es el basurero Donde está más Aquí La autoescuela Que me he sacado Por curiosidades Que he pasado por delante Y he entrado El El examen de conducir Teórico Es que para el práctico No me llega Vale Gasolineras hay por aquí también Donde había gasolineras Ahora mismo no veo ninguna Por aquí había una Se ve que ya no está el chico O algo Aquí hay Concesionario de coches Y demás Pero bueno Ahora de momento Quiero ir al banco Organizar un poco El dinero Robar un coche Que aquí es bastante Más difícil Robar un coche Porque no No hay muchos coches PIXERIA Eso quiere decir Que si que hay alguien ahí Es un servidor Que no sé A mi la verdad Es que me gusta De momento De momento me gusta Eso si Si sabéis de otro servidor Que sea mejor Que sea más Interesante Pues me lo decís Ahora vamos a ir Un poquito Aquí A ver donde A comprar Esto que era Autolavado Creo que me parece Lo menos Interesante Ropa si que debería Y el examen de conducir Esto creo que Tampoco debería Pero bueno Cada uno Verdad Y aquí Que había esto Alquiler de bicis Si El alquiler de bicis Viene bien Si no quieres robar Si no te quieres meter En la cárcel Está muy bien Ahora el tema está Que yo estoy aquí Y no sé Cómo llegar hasta arriba Esto es Un garaje Yo de momento Garaje no tengo Y por aquí Si que había alquiler de bicis O algo así Pero bueno Voy a ir Al banco y demás Y os sigo enseñando Bueno he robado Esta moto por aquí Como si fueran a Suzuki Y bueno He ido A guardar dinero Primero Bueno Mejor dicho A sacar dinero Porque aquí si que es verdad Que no puedes comprar Y puedes hacer nada Si no Y vamos a ver Si ahora me deja comprar Ah Te deja hasta cambiar Lo de las gafas Todo el rollo Vale Esto no Vamos a intentar Ir aquí A ver si ahí hay ropa Y ese se ve Que es otro chaval Hola ¿Qué deseas? Gestionar Comprar ropa Comprar ropa Necesito una camiseta De que no sea Que tape una a la otra Tampoco sé los precios Ni siquiera Si me deba dejar ¿Ves? Es que pone Una ropa encima de otra Es lo que no entiendo muy bien Esta sí Esta es muy ¿Ves? Al chaval también le pasa algo parecido Hola ¿Quiereis dar por saco? Vamos a poner una blanca Y luego esta ¿Ves? Y la deja transparente La de abajo Es que es súper Raro Mira Esta tapa bastante Si me voy a tirar en paracaídas Hostia esta Me gustaría verla No sé si se puede No, no se puede Digo Me gustaría verla por detrás Esta la he llevado yo mucho Pero creo que no Va a quedar bien Esta Hostia Se ha quedado muy muy ancha Y esa se ve aún En la anterior Y lo que quiero Es que no se vea En la anterior Voy a hacer una cosa Voy a probar una cosa Ay no Por dentro nunca me ha gustado Ah pues esta que Mira esta está chula Quería un lobo Del espacio O algo así Pero no me apetece Llamar tanto la atención Quiero ir un poco Más normal Voy a vender una pistola Este es un poco pijo Un poquito Un poquito pijo Hola Vamos Perfecta Lo que pasa es que ahora me toca Joder son 150 Aquí si que se valora mucho el dinero En el En este En este modo Digamos ¿Quieres dar un nombre a tu vestuario? No De momento no A ver ese dedito chulo Porque quiero cambiar más Oh que bueno No me había dado cuenta Es el lobo Como si fuera de Teen Wolf A lo mejor por eso me gusta tanto ¿Vale? O sea Teen Wolf es una Los que nunca han visto eso Teen Wolf es una película Muy muy vieja Sobre un chico Un hombre lobo Un chico Joven Que va a un instituto Es un poco absurda Porque Que haya un tío lobo En un instituto Debería asustar Pero en esta ocasión Es divertida Y está guapa Vamos a ver Que pantalón le vendría bien Todo rojo Estas cositas me hacen gracia Que lleves un pantalón corto Con una sudadera Me hace gracia De pitillo De pitillo ahí Hostia que ajusta De cuero ¿No? Esto siempre me va bien Mira este es el que pega Con el otro ¿Verdad? Algún día Algún día me lo compraré Lo que no pone Son los precios Pero bueno Este también Es muy curioso Me he dado cuenta Que hay mucha gente Que se va De chándal Creo que es lo más idóneo Y otros 150 Madre mía ¿Quieres dar Voy muy blanco ¿Verdad? Voy a pillarme Unas zapatillas Rojas Para que vayan a juego Oye Tú no me mires así Vamos a ver Unas zapatillas Rojita 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 Hostia Esto ya es demasiado rojo Es lo único rojo Que hay No Esto tampoco Pega mucho Que Peutada No 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 puede ser Que esto sea Lo más Pues ¿Sabes qué? Que lo voy a comprar Ahora toma Por algo Sí Ropa Garrulo Porque con esas botas No puede ser otra cosa Ay perdón Perdón Es que si es que aún no manejo Aún no lo manejo Ahora coge y me denuncie Y me pueden echar Me pasó en un servidor Sin querer le di a alguien Y llamó al administrador Me puso las esposas Porque se ve que era policía Llamó al administrador Y me echó Bueno Como veis Esto es una pequeña prueba De lo que es el roleplay ¿Vale? También lo ha robado Poco a poco iré descubriendo más cosas Iré ganando más dinero Y os enseñaré Un poquito más Porque ahora mismo Pues no os puedo enseñar mucho Como veis Pues el trabajo y demás El mapa El mapa El mapa Aquí que es este Es de Domino's Pizza Un montón Domino's Pizza Este No lo veo bien Lo que es Mira Perdonad Pero Aunque sea un poquito más largo El video Voy a enseñaros Voy a enseñaros En los coches Voy a enseñaros En los coches Porque está muy chulo ¿Vale? O sea Es muy interesante Administrador Mascotas No ¿Dónde está Lo de los coches? Lo he marcado Está por aquí ¿Verdad? ¿Dónde me he ido? Ah vale Os voy a enseñaros Porque son coches Ha sido expulsado Por Como veis Hay algunos Que son expulsados No se puede pedir Mafia bandas Aquí hay que estar muy atento A lo que va poniendo Porque hay cosas Que sí que son interesantes A mí a la derecha Ahora no me aparece Ni lo de Que soy piloto Ni si tengo hambre No habré tocado algo Y se me habrá ido Necesito Un tutorial De cómo manejar Un roleplay ¿Eh? Madre mía Ahora se va Uf Se está parando Ahí es por aquí Las armas También son algo caras Aquí Pero bueno Bueno Lo importante Voy a enseñaros Los coches Mira que chulo el buggy Por aquí Yo meto directamente La moto Y veréis Que también Son un poquito caros ¿Eh? Vale Pasamos Al ordenador Al teclado Como veis Estos sí que son reales Un Aston Martin Muy 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 guapo Un Mercedes Un poco antiguo Pero que también está guapo Las cosas como son 80.000 Mira un Buchaner Es el único que podía haberme comprado Pero ya no Pero no sé Tampoco es que me llame Mucha atención ¿No? Uno cuando se quiere comprar un coche Quiere que le guste Gama media ¿Sabes? Es un Corvette De los nuevos nuevos Que chulo está Y vale 70.000 Demasiado Y me acaban de robar la moto Menos me ha querido La había robado también Un amotito Que es bastante cara Para ser una moto Me parece a mí A menos que vuele Y estos son camiones Que no entiendo muy bien Porque a mí no me llama mucho Lo de los camiones No puedo ver No puedo enseñarlo De otra forma Y otro camión No sé para qué Pero bueno El que tenga la tarea De camionero Si que puede ¿No? Vamos a ver Ah vale 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 Es que torpe No me he dado cuenta Que puedo ir cambiando De gama alta ¿Cuáles hay? Pues vamos a ver Cuáles hay De gama inicial Pensé que solo habían Esos siete modelos Y porque puedo poner Ahora un mini Un tal En vez este me gusta más Y cada vez que le doy A la derecha Pongo intermitente Y ya no tiene más Tampoco Pensé que tenía mucho Vamos a ver De los clásicos Alá Ah mira Tiene lo de las llamas Como veis Va un poco Lento Es los servidores Que tiene Tengo que quitarlo rápido La radio Porque si no sale El sistema de copyright Un Jaguar Es que son Son caros Son caros Y bueno pues Las motos Si que es verdad Que no Supongo que me cogeré Alguno de estos Alguno de estos Me cogeré Y bueno Voy a dejar el vídeo aquí A ver si puedo quitar Lo de la radio Y demás Y nada Espero que os haya gustado Subiré más vídeos De roleplay Explicando un poquito más Haciendo un poco más De tarea Un poco más De trabajo real Y ganando dinero Intentando que no me metan En la cárcel Porque también Lo hacen Y nada Hasta la próxima Chavales Adiós